¿Quieres invertir a sólo 10 minutos del mar? Tenemos el lugar ideal para ti. Un loteo a sólo 10 minutos del balneario Yico Bajo. 200 parcelas disponibles con praderas, bosques, pesteros, cerros y una variedad increíble de paisajes. En un entorno natural, con proyecto de preservación. Compra con crédito directo con los dueños. 30% de pie y saldo a pagar hasta en 48 cuotas. Haz clic en el enlace y nos comunicaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!